tan 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 ay 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 yo estoy hoy día súper le tengo que decir la verdad yo estoy súper 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 dietético no voy a negarlo por supuesto que sí estoy tratando de bajar de peso para recuperar esa figura espectacular que rodolfo del prado tuvo en algún momento dentro de antes de la pandemia por supuesto por eso estamos tomando té verde té verde te rejuvenece estamos tomando té verde para comenzar a bajar este cuerpo caliviano y pronto pronto dios mediante salirse mi calato y desnudo para todo el público en zunga en la playa paradisíaca hay que comenzar a ejercitarse desde ahora y básicamente porque la vacuna ya llegó aquí los las personas que deberíamos proteger que eran nuestros padres no y todos en general pero igual era lo que más preocupaban ya tienen vacuna así que vamos el otro mes al gimnasio entrenar y ya verán por su cama próximamente episodios entrenando en el gimnasio recuperando el cuerpo haciendo la dieta volviéndome prácticamente el hombre sexy que siempre fui así que atención con eso con todo el público vamos al gimnasio todos el día de hoy venimos a esta plataforma pues a hablar de la chompiras por supuesto el día de ayer fue entrevistada por el programa chismestrol hay juntamente con el seriano el marciano y la piguisa así que por ese lado vamos a desmenuzar pero antes de eso quiero invitarte a suscribirte a mi canal accionando la campanita y dándole un like este canal es rodolfo del prado el hijo del rey y tenemos dos canales adicionales que son rodolfo del prado tv con fuego y rodolfo del prado amor así que te invito a suscribirte a mis tres canales que son la columna la base fundamental del soporte de este canal también quiero decirte que gracias por apoyarme con los comerciales apoyándome con los comerciales valoras lo que rodolfo del prado hace dentro de su canal y acá abajo por supuesto tienes el paypal si quieres hacer algún donativo bienvenido será a este canal y a esta plataforma y yo decidí básicamente comenzar a hacer dieta bajar de peso comenzar a tomar proteína y todo lo demás porque ya es momento de que comience el show espectacular semicalato claro que sí si la chancholina puede porque yo no por supuesto que sí me convertiré en el chancholino necesitaba yo cuidarme así que por ese lado vamos a comenzar a rajar como le gusta al público que me sigue dentro de este canal muchísimas gracias por apoyarme y por seguirme cambiando el tono de la música pero también de la información este es importante que todos nosotros comencemos a comer comida saludable porque definitivamente los grados de obesidad tanto en el perú como en diferentes partes latinoamérica se han visto pues allí en las estadísticas no en las estadísticas se nota entonces hay que tener mucho cuidado con eso no mientras está desgraciada porque no le puedo decir otra cosa dónde está está tirada acá siempre ella le encanta estar tirada le encanta estar arrastrada le encanta estar arrodillada ay mamita debería conseguir tener una rodillera pues no porque te encanta estar en el piso el día de hoy vamos a hablar de ésta saben ésta salió en el programa chismetro live por supuesto que salió a hablar ella dice que ella no quiere no quiere hablar de espectáculo es que por eso le decimos la chompiras le decimos la chompiras le decimos la cantinflas porque ella siempre dice que ella no quiere hablar no va a volver a hablar del mundo del espectáculo que ella quiere volver a la televisión teniendo un programa de top show que ella quiere ser volver a la televisión pero ser la única sentada allí y todo lo demás no pero en cualquier momento quien sabe algún loco la va a contratar en televisión y no lo vamos a ver a ella haciendo lo mismo que hacía y a mí me conviene que ya vuelva a televisión por supuesto que me conviene porque ahí te voy a dar de alma como nadie hija mía tú eres una persona pública y acá nosotros criticamos a las personas públicas no entonces ella salió al programa chismetro la y por supuesto que sí y cuando salió el programa larga teca jajaja jajaja pero como la pobrecita jajaja 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 este salió el programa chismetro live no y allí esos dos mediocres papanatas no que tienen ese programete la comenzaron a llenar a ella de pleitesías la invitaron porque cumplían un año creo dentro del medio y yo creo que tiene más tiempo pero en fin este la invitaron a ella para comenzar a criticar el mundo del espectáculo y a preguntarle con respecto al tema de adamaris lópez no y como esta es una hipócrita no de mierda y lo tengo que decir así aquí en esa esa palabra aquí en el perú no es una mala palabra no sé en tu país no lo sé pero aquí no entonces por eso lo digo muchas veces no marta hildebrandt que es un ícono dentro del periodismo y es una mujer respetable y admirada de dentro de al igual que el señor de negri que en la gloria de dios esté no siempre decía que esas palabras tanto para que mierda como carajo no era una mala no era una mala palabra que estaba parte del diccionario y si lo dice una eminencia como ellos acá rodolfo también lo repite pero aquí en el perú no lo es allá en tu país no lo sé no entonces ellos se sentaron juntamente con la bataclana y a preguntarle lo que ella no quiere decir y o promocionar obviamente el bodrio del libro ese que ahora es audible yo me pregunto desde aquí y le quiero preguntar a en general a todo el público si ella cuando dice unas una cosa se le dice con otra que está peor que cantinflas entonces yo no entiendo cómo quien en su sano juicio mental porque es obviamente un sano juicio mental va a querer escucharla a ella comenzar a hablar por cuánto 20 horas dentro de todo el bodrio del libro que ella ha escrito que se llama dime de lo que posteas y te diré quién eres o dime lo que publica dentro de tus plataformas para decirte quién demonios eres pero bueno en fin cosas del orinóculo que tú no sabes querida pero yo tampoco sé así tal cual que te parece y a mí me encanta decirle pues sus verdades ella apareció con una cartera una cartera de cuerina no que dijo que no tenía marca la cartera no como es tan superficial el otro día vi un post que me mandó una seguidora y me decía rodolfo mira lo que dice aquí ella dice que su vestido es marca tal que su cartera es marca tal que sus zapatos son marca tal mamacita acaso tú no tienes personalidad por ejemplo en este caso el servidor rodolfo el prado no te polo barato que compré no que compré allá en gamarra en el emporio comercial aquí en perú que fabrica el mejor algodón del segundo país que fabrica el mejor algodón del mundo y me costó cuánto a ver no sé con cálculos 10 dólares por para redondearlo no no pago más cuando uno tiene buen físico así se ponga un trapeador o lo que se ponga encima se ve bien pero en el caso tuyo mamacita te vas a las tiendas dos por uno y después le sacas en cara a todo el mundo lo que supuestamente tú tienes y no eres consecuente que todo lo que tú tienes lo has conseguido con el público y el público bruto que está allí el público bruto que está allí que ve que ya tiene una cartera de marca y se la saca en cara y se la refriega la gente y la gente la sigue viendo y la sigue consumiendo si la compró con tu plata oye la compró con tu plata el carro la cartera el zapato y todo lo demás que ella se jacta de tener lo compró con tu dinero porque eres tú quien se lo está dando al consumirla es a consumir esta porquería con mejor consume té verde que te parece y si no te gusta el té verde pues también consumes esta pastilla de acá que es buena para la vista vitamina a y si no dolor neurobió un forte para el cerebro esta necesitaría toda la fábrica de dolor neurobió un forte no apareció con la cartera de diseñador bla 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 y supuestamente la cuerina pero ella quería dar y dentro de la cartera tenía varias tarjetas hay claro que sí seguramente que tenía las tarjetas de todos los maridos sabidos y por haber no y ahora han aumentado los cuadernos quieren ver se lo voy a mostrar para que vean que no les estoy ahora ya no ella mostró todo ella comenzó a mostrar ahora los catálogos y todo aumenta la cartera y las tarjetas que tenía dentro de la cartera o sea quiere decir no que ella pues aumentó todo 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 habían tarjetas allá adentro hay tarjetas de antaño hay seguramente que eran de los que tenías en el cuaderno por supuesto que sí y ahora que como dicen pues no recordar es volver a vivir el cachudo sea el otro hoy ya fue suficiente que más vamos a decir dentro de todo esto a ver miren a atención estaban hablando no del gil no de gil el alca el actor con la cola colega de ella no que es una bataclana también pero con la diferencia que es tienen poco de nivel nada más no entonces comenzaron a hablar el caso de ella hablaron de la hija y todo el rollo y que en algún momento supuestamente ella se metió con la hija de este señor diciéndole que su hija que ojalá que ella no tenga un marido como como lo que es su padre supuestamente ahí no pero dentro de todo esto dice que en la actualidad de entender así que ella sería incapaz de meterse con un adolescente y decirle de cosas no hoy mamacita pero es que tú tienes que ser consecuente que en esa época tú este le faltaba hacer respeto a todo el mundo porque estabas pues dentro del mundo del espectáculo y le decías a la gente lo que supuestamente tú veías dentro de tu óptica y de tu opinión pero como ella no es consecuente que nada y que no termina de cerrar los ciclos no porque ahora se quiere dar de buena onda pero se quiere dar de buena onda con la gente que la que es conocida dentro del medio pero dentro de su programa con la gente que la ve con la gente que le da un consejo es una mierda total y le comienza a aventar la madre a toda aquella que se le para al frente no claro que sí en estos momentos ella no le pudiera decir a una mocosa supuestamente o aún qué hablar de su padre no y yo te pedo una pregunta a ti no tú tienes una niña de cuatro años allá no a ti te gustaría que tu princesita el día de mañana no se consiga a alguien como tu marido que no ata ni desata se supone que los hijos necesitan pues dentro de y quieren los padres no pero para eso tienes que saber criar primero primero es lo fundamental hay que saber criar y conociendo a tus hijas como van no en términos generales no creo que terminen bien casadas la verdad querida porque tienen un buen ejemplo contigo en su casa pero todo padre normalmente quiere que los hijos se casen con alguien pues admirable no vamos a decir con dinero sino con alguien admirable no como yo siempre le he dicho a mis sobrinos no a mi familia mi hijo que el día que se case se tiene que casar con alguien que admire no se puede casar con alguien que no admire porque obviamente esa relación se va a terminar no tú que admiras de tu marido cuál es el ejemplo que tú le has dado a tus hijos dentro de tu casa teniendo al pelajustán este que está ahí que hace lo que a ti te da la gana no tiene un buen ejemplo tú crees que tus hijas el día de mañana se podrán casar con un hombre que sea admirable yo particularmente lo pongo en duda pero ojalá que se casen con alguien que realmente valga la pena y no terminen dejándola por ahí tirada no como te pasó a ti en algún momento querida por pendejerita yéndote a la calle hacer cosas que no debías no cuando deberías estar en tu casa tranquilita descansando para ir a trabajar al día siguiente según lo que dice la mala lengua sin confirmar oye porque me han dicho una serie de cosas de ésta se iba con su cartera todos los días en la noche hay a pasear caminaba de un lado para el otro hoy sí porque hay pero porque piensan mal se le había ido el colectivo se iba a caminar porque quería bajar de hoy pero son mal pensados todos ustedes acá porque ella se iba a caminar a la playa a la orilla de la playa para bajar de peso y mantenerse regia y todo lo demás y y de repente con la cartera y todo y de repente hay caminaba y corría un poco más no porque se le iba el colectivo porque esa plata no tenía para la casa para la cajita feliz según lo que ella manifiesta dentro de su canal y su plataforma y a la otra le hemos tirado ya la voluntaria por allá pero en fin no entonces pues ella dice que ahora ella no faltaría el respeto supuestamente no no le faltaría ser respeto supuestamente diciendo cosas pero si puede faltarle el respeto a toda la gente que te escribe dentro de tu canal y tu plataforma miren ahí acá hay algo bien indignante a lo largo del tiempo hemos hablado de la igualdad de género que tanto el hombre y la mujer no son iguales o sea estamos luchando por igualdad y yo creo que igualdad es que si por ejemplo no hay un debate los dos son iguales si una mujer te falta el respeto por algún motivo porque aunque yo he dicho que el respeto se gana no y tú no te ganaste el respeto de la mujer te falta tú también se lo faltas es igualdad igualdad es que no es acá no estamos hablando de de que la mujer es el sexo débil acá hablamos de igualdad y igualdad es ser iguales no confundamos las cosas pero está como no es consecuente con nada no y que termina siendo una capobre y triste calabaza salió a decir una barbaridad miren lo que dice para un hombre una mujer tiene que ser un sino sinónimo de respeto es verdad para un hombre una mujer tiene que tener tiene que ser sinónimo de respeto pero siempre y cuando esa mujer se respete a sí misma y no denigre a su familia a lo más bajo y a lo más vil cuando una mujer no denigre a su marido sentado con un grupo de amigos y que le diga ay tú eres el segundón aquí no te vas a casar si me voy a casar pero no sé con quién y lo ningunes y lo basures al mongolazo ese dentro de todas tus admitades entonces una mujer es sinónimo de respeto siempre y cuando se dé a respetar y se comporte como una dama pero si se comporta como tú o sea si yo fuera tu marido yo no te respetaría porque te diría sabes que lárgate de acá no te quiero ver mira cómo te estás comportando pórtate como una señora pórtate como una dama me das vergüenza me separo eso es lo que te diría yo entonces si tu marido no te lo dice porque obviamente tiene la comida servida el carro a la mano la casa todo tiene listo ahí solamente tiene que decir tengo hambre y tú vas corriendo y le vas a tragar es como tener un loro no bueno si quieres el oro tiene más gracia porque lo hablan las 24 horas del día pero este no es como tener un animalito ahí no bueno de comer desayuno todo ya sea así está no aunque a pesar de que ella dice que trabaja con él bueno en fin cosas del orinoco de la bata clara no entonces ella dice un hombre para una mujer tiene que ser sinónimo de respeto no así la mujer sea lo que sea dice ella no tiene que respetarla o sea quiere decir que el hombre en su casa donde ella vive de todas las cochinadas que nosotros hemos visto que hace con todo lo que hay al posteado y a todos los hombres que ha metido su cama dentro de sus vídeos en instagram y todo lo demás y se tira encima de uno el hombre la respeta hoy no le dice nada no le dice nada hoy y conociendo la ideología no es un tema de machismo ok ojo es un tema de moral y de principios no o sea cuántos de ustedes que están ahí el rolando patracón que me está mirando si tienes tu novia y comienza a hacer eso tú seguirías con ella no le diría sabes que yo no voy a estar con una mujer como tú porque denigra a mi imagen como hombre y que eso es faltar el respeto es decirle la verdad así como lo hicimos nosotros acá en este canal le decimos sus verdades de acuerdo a lo que ella ve y muestra dentro de no pero no solamente eso dice donde queda como 10 un instante la igualdad de género no hay momentos en su vida no que hay momentos en su vida que ha tenido que pagar pues por su lengua floja por su lengua viperina ha tenido que pagar los platos rotos de eso no y bueno querida no solamente lo has pagado no 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 lo has dejado de hacerlo sigues haciendo no lo sigues haciendo porque ella se refería a la hija de este actor no pero ella sigue haciendo exactamente lo mismo sigue con la lengua en qué parte de tu vida en todo esto has cambiado si tú sigues con la lengua floja y viperina sino que como te quieres relacionar como estás fuera de la televisión dices no yo no me voy a pelear con los artistas yo no me voy a pelear con nadie voy a estar aquí nadie me quiere contratar pero con el público que te ve si te peleas todos los días y los tengo en pantallazos uno tras otro voy a hacer un programa donde voy a leer todos los comentarios que le ha hecho el público y todo lo que ella le ha respondido al público y lo voy a mostrar acá para que lo vea para que no digan que yo estoy mintiendo sobre el tema no ahora si ella hubiera cambiado definitivamente no se pelearía ni siquiera ni con el público ni siquiera pues con los famosos pero no sigue exactamente siendo lo mismo recordemos lo que le hizo a madi a damaris lópez ni bien se enteró que pasó la separación ella salió a burlarse de manera subliminal de adamaris lópez entonces tú sigues siendo la misma porquería que hemos visto a lo largo del tiempo pero como tú tienes como siempre te he dicho con peluca eres una sin peluca eres otras y tienes siete demonios adentro los siete demonios comienzan a hablar no hablan al unísono no hablan de diferente uno cada vez me toca a mí el demonio está dentro de ellas y el otro dice qué pasó me toca a mí hablar así que déjate de vainas yo soy el del del adulterio me toca hablar jajajaja ya está bien entonces ella habla del adulterio y todas las porquerías y y después el otro dice ya me toca a mí son quieras son saliste a las nueve son las 11 me toca hablar a mí vamos a hablar de la de la de la de la doble moral jajajaja y después aparece el otro y así sucesivamente se van los siete demonios manifestándose en ella por eso ella es la chomp y juntamente con el cantinflas combinados los dos hay la cantinflas por supuesto que sí mi querido público amado dentro de este programa de rodolfo el prado ahora ella dice que la familia la familia tiene que ser respetada a entender porque no trabaja en televisión no hay mamacita y la familia supuestamente como no trabaja en televisión no es un tema de conversación tú no has dicho a lo largo del tiempo que las plataformas de la del youtube del instagram y todos son iguales que la televisión que no hay por eso te digo te dices y te de dices me entiendes dices una cosa y te de dices ay qué burla que es esta burra pero a mí me da cólera yo tengo que agarrar la esta de los pelos no que hago no sé ahorita te traigo para acá entonces si son iguales tus hijas son públicas tu familia es pública entonces como son públicos la gente le comienza a criticar todas las porquerías que hace tu hija juntamente contigo yo no sé para qué la estás mandando a ser doctora si es igualita a ti no lo entiendo hasta el día de hoy por qué motivo la mandas allá y seguramente quiere que arrasa sea como el ayudín 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 a la grasa le pone el fin acá para lavar para lavar la maquilla ella quiere que su hija sea como el ayudín y que tenga vara dentro de pero en fin acá sin confirmar nada nosotros criticamos lo que ella está haciendo dentro de las redes sociales y dentro de su plataforma no a ver volvió a decir lo que dijo la vez pasada dentro del programa de chismetro light donde esos dos mediocres comienzan a llenarla de pleitesías a ésta y dijo bueno la verdad es que la gente va a hablar mal de ti así tú te pongas una medalla en el cuello por tu graduación o de lo contrario salga mostrando las nalgas porque hablaron con respecto al tema de las chiquis y le pidieron opinión a ella entonces pues es que lo que pasa hay una cosa que si bien es si bien es cierta porque de damaris no hablan mal compárate con ella compárate con ella que no hay punto de comparación ella es una señora una dama y tú eres una ordinaria bataclana pedorra sucia y cochina entonces porque la gente son muy pocos lo que hablan de damaris y dicen algunas cosas de ti la gran mayoría y conforme va pasando el tiempo van aumentando 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 y van creciendo las gentes las personas que van diciendo de ti entonces la gente te critica por todo lo que haces porque porque te has hecho odiar es algo que no puedes entender hasta el día de hoy tu capacidad neuronal no te da para entender que te odia la gente te ve por supuesto pero porque te odia porque te quiere decir tus verdades en tu cara y como saben que logran su cometido entonces los disfrutan al máximo y después me dice rodolfo el prado mira lo que ha hecho la bataclana dice la gente no tiene nada de bueno que aportar no siempre te va a criticar el toque de bueno tiene para aportarle y no puedo creerlo y yo te pregunto a ti bataclana donde está su peluca porque no puede andar su peluca claro que no y tú que tienes de bueno para aportarle a la sociedad a ver cuenta que no has hecho de aportación para la sociedad en que de bueno nos has aportado a nosotros los televidentes latinoamericanos para la sociedad si eres una vergüenza para todo hispanoamérica no eres el estiércol de hispanoamérica que nos vas a aportar a nosotros dime tú que has hecho para aportarle algo bueno a la sociedad te voy a decir no has hecho absolutamente nada para aportarle a la sociedad algo que realmente pudiéramos sacar nosotros este positivo y como no has hecho nada como no has hecho absolutamente nada bueno para aportarle a la sociedad es donde nosotros comenzamos a salir a criticarte no no somos locos de sentarnos dentro de esta plataforma a criticarte por supuesto que no es de acuerdo a la aportación que tú le has dado a este a este a estos latinoamericanos que están en diferentes partes del planeta tierra no dentro de toda esta conversación llegó el punto en el cual ella ella tiene que hablar con respecto al tema de adamaris lópez no entonces dice ella lo siguiente no hablan hablan del tema hablan del tema y dice a mí no me consta lo que ella hizo supuestamente con oprah win greenfield si es que estoy pronunciando muy bien no sé entonces ella dice no yo no puedo hablar porque yo no sé a mí no me consta o sea en pocas palabras mira y los otros sentados allá los otros que le han dicho a mar y amar a adamaris lópez le han dicho gorda que se traga toda la comida que está toda una cerda y que tiene piernas de elefante y de columna de dinosaurio no sé tanta cosa más le han dicho a adamaris lópez la tenían a ella al frente porque no le dijeron exactamente lo mismo que le han dicho a adamaris lópez y porque se tuvieron que callar la boca y comenzarle a rendirle pleitesía la otra ridícula total le dice a ellos claro pero ustedes siempre hablan con veracidad son la brújula del chisme del espectáculo la gente se va a cansar en algún momento de ver lo nefasto que son estos porque así como hablan de adamaris lópez no y que dicen que son amigos de frida sofía porque demonios cuando la angélica palacios comenzó a salir a tirarle barro con ventilador a fría sofía estos que se juran ser amigos de ellas no salieron a defender a frida y le comenzaron a decir a frida lo que la angélica palacios su vida entera porque porque son mediocres porque quieren engañar al público haciéndole ver una cosa que no es cierto pero el público no es tonto el público comienza a despertar de su letargo y la sentaron a esta y le comenzaron a decir amén pero como esta es media burra ella comenzó a decir bueno a mí no me consta o sea en pocas palabras dijo ustedes tienen pruebas de lo que están diciendo son unos cínicos jajaja no tiene pruebas ella no se quiso meter en el lío obviamente ahí fue algo inteligente y le dijo a estos son unos cínicos mentir primero dijo primero le dijo que ellos eran la brújula de tol la bruja del entretenimiento no pero después le dijo pero no existen pruebas entonces tienen pruebas no pero si lo han dicho entonces yo no voy a hablar porque lo dejó mal parados ahí en el programa y ellos sentados ahí que son bien directos que dicen las cosas de frente a la yugular pero lo dicen no cuando no han recibido algo a cambio y supuestamente ella es la cucaracha de ellos y por eso no le dicen lo que si les atreven a decirle a damaris lópez entre otros famosos no porque no hay favor favor con favor se paga y en este canal que en algún momento me dijo una seguidora no hables de lo de chisme no like porque te van te pueden mencionar a mí me valió madre no me interesó porque yo sigo mis ideales y lo que las cosas que yo creo en algún momento carolina sandoval entró dentro de su programación me dijo a mí yo te puedo dar mis contactos mis seguidores podemos hacer algo juntos y a mí no me dio la gana de hacerlo por supuesto que no me dijeron que no hable de brian y que me cae cae callado la boca porque puedo tener más seguidores con él como lo hizo la julia mora que hablaba de él y tenía una cantidad enorme de seguidores pero después cuando se volteó la torta y el pastel se le fueron los seguidores y ya no volvió a hacer lo mismo a mí no me interesa la cantidad de seguidores que yo deba de tener los que tienen que estar acá estarán yo no lo hago esto por un tema de que quiero dinero quiero plata quiero rating no lo hago porque me gusta y cuando tú haces una cosa por por lo que te gusta lo haces por convicción porque sigues tus ideales y los que piensas con respecto al tema pero cuando lo haces con dinero termina siendo así mediocre no porque no se metieron y arremetieron con angélica palacios con el tema de fría sofía diciendo ellos que son amigos de frida porque nos porque no defiende sus convicciones defienden sus intereses lo que van a recibir de por medio de y lo que reciben del público no tratándolos como burros diciéndole al público hay pon campanita al dedito arriba esto a mí si me quieren dar like que me lo den y si no me lo quieren dar que no me lo den no me importa porque yo vendo aquí talento y porque estas cosas las hago dentro porque me gusta y si algún día la gente lo quiere hacer bienvenido sea y si no lo quiere sé que no lo haga pero me ven que es lo que importa no diciendo las cosas como tengo que decir no le preguntaron con respecto al tema de damaris lópez no y ya dijo que no podía hablar cosas porque supuestamente no le no le no le consta no no y también dijo algo muy importante allí que yo comenzaron nosotros hablamos en privado hoy ellos tienen una amistad única no se supone que la gente del mundo que nosotros que estamos acá sentados no nosotros que criticamos a todo el mundo por ejemplo yo me juntaba con 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 este la jotinota no a raíz de que yo le dije sus verdades en público me dejó de hablar ya no me habla no me habla ni nada por el estilo pero yo no me voy a morir porque no me hable yo le dije bien claro y fui muy sincero con él le dije yo voy a decir esto de ti y si no te gusta qué pena pero es mi trabajo y mi trabajo no se va a mancillar por el simple hecho de que tú siendo una persona pública yo te tenga que ocultar tus porquerías no por supuesto que no yo voy a salir a decir lo que tengo que decir y si tú respetas mi amistad y respetas mi trabajo entonces vas a respetar lo que yo voy a decir me dijo ya así de la boca para afuera pero dentro estaba que se lo consumía el demonio porque nunca más me volvió hablar y a mí me valió prácticamente y yo no tengo pelos en la lengua no tendría por qué salir a mentir aquí a decir que si nos juntamos somos amigos y todo lo demás no le gustó y como no le gustó lo que yo dije aparentemente porque yo no puedo entender yo no le he hecho nada solamente salía a decir de la forma en que me estaba dejando mal cuando supuestamente me iba a dar una entrevista y no me la dio no estuve picón porque no me la dé porque yo soy bien maduro en ese aspecto pero si me molestó que él me diera la venia para publicarlo y que cuando quise entrevistarlo él se corriera de la entrevista y después me dijeran que no eso es una falta de respeto hacia mi persona de youtuber a youtuber si yo quedo con alguien tengo palabra y si tengo palabra hablo bien de mí mismo y si él no tuvo palabra para sentarse conmigo y torear el toro entonces habla mal de sí mismo que puedo decir al respecto yo soy muy consecuente con las cosas que voy a decir por supuesto que sí me pica la nariz de los nervios me van a disculpar a ver dice ella que la gente está acostumbrada a desprestigiar no a desprestigiar por ejemplo los productos que supuestamente vete no entonces yo decía pero en qué aspecto en qué aspecto da un ejemplo ella no habla del 10 yuca dice de prestigiar lo que uno ve de por ejemplo yo vendía el 10 yuca y la yuca ya no es auspiciador no se han dado cuenta ya no es ya no la pis la oficia porque se sentó el 10 yuca y dijo oye esta vez está este esta meta desgraciando el negocio es lo más inteligente que hizo el 10 yuca me está desprestigiando el negocio supuestamente esta bebida para bajar de peso y mira cómo la tiene a esta entonces se tardó mucho si seguramente que sus ventas comenzaron a caer a desplomarse la gente ella dice la gente comienza a desprestigiar la única que desprestigiaba al 10 yuca aquí era su la gente no lo quiso consumir porque te veía gorda regordeta y decían no esto no funciona no baja de peso más bien esto sirve para todos los escuálidos así lo hubieran volteado no para todos los esqueléticos que quieren subir que tomen ya yuca para que suban de peso no entonces la gente no la gente no despotricó del producto tú después despotricaste del producto pero como tú no eres consecuente con nada le echas la culpa a la gente cuando tú eres la responsable y la culpable de tu caída y lo seguirás siendo vas a volver a a meterte al hueco y al fango donde nunca debiste haber salido ahí te vas a quedar vas a volver al mismo lugar porque después de haberlo visto ella que dice que cree en dios y ver cómo ella tiene una serie de símbolos satánicos alrededor de ella entonces el karma te va a corretear porque así es dios existe dentro de todo esto habló de adamaris lópez no y dijo no lo sabemos no tenemos prueba dejándolos mal a ellos no al programa que estaba sobando la la franela al programa que le estaba sobando la planta de los pies adiós santo pero pobre mujer pero si se dieron cuenta en sus mensajes subliminales no le estaba tirando barro con ventilador a adamaris lópez no pero dejó mal parado a ellos por supuesto cuando le dijo a mí no me consta nada yo no tengo pruebas dijo pero después comenzó a tirarle a adamaris lópez barro con su con ventilador ya vamos a terminar no se preocupen diciendo pues que sea que ellos se comenzaron a en comploc no que sea sincera con sus fans que nadie tiene a ver no tenemos pruebas que además es lópez se ha puesto algo en el estómago se ha metido un globo lo que sea para mí de acuerdo a la experiencia que yo tengo aquí con personas dentro del modelaje que también trabajo con ellas y que se han hecho este tipo de operaciones que se cortan el estómago y se vuelven una tripa para que puedan bajar de peso en así se vuelven esqueléticas porque comen cosas tengo un amigo acá que se ha hecho la operación y está era corto gordo y miren en tres meses bajó de peso increíble no y si ella se metió el globo allí que es una operación que no se usa en la actualidad porque es muy riesgosa y muy peligrosa no creo que adamaris lópez haya hecho eso porque tiene una hija de por medio para mí es que bajó de peso después de toda la depresión que tenía con el esposo y los problemas que tenía y lo aprovechó y lo asimiló y quiso rescatar su relación pero yo no veo en ella que ella se haya hecho algo más allá de lo que supuestamente esto están a entender pero ellos quieren que ella salga y que les conteste y que le diga es que uno se pone de acuerdo al nivel de que tiene al frente no y habrá dicho yo no voy a bajar al nivel de estos de aquí no le voy a contestar que la gente saque sus propias conclusiones me vale y lo mejor que hace es no contestarles por supuesto que sí así que de amar y desde acá yo te comienzo a aplaudirte que no le salgas a decir lo que ellos quieren escuchar porque se nos han mentido a todos que te van a mentir es su vida de ella oye es su vida de ella que te va a mentir que supuestamente quieres que talga y te diga si me puse el globo dentro del estómago si no te contesta es porque no lo hizo y no le dan la gana de contestar y se acabó así de fácil sencillo y simple ella puede hacer lo que le haga al final su vida ahora este programa no porque de chisme estrola y juntamente con el seriano el marciano no así como le dice a la otra nos has mentido a todos es sincera sal nos ha metido a todos tus fans porque no sales tú ahí a tu plataforma a decirle a todos tus fans que te suda el asterisco según lo que dice la malas lenguas en la isla del encanto y lo que dice don goyo también que vive la isla del encanto te dice no toques a las mujeres déjalo eso para nosotros que yo que conozco muy bien perfectamente el tema valencia y se lo dice don goyo que vive la isla del encanto no entonces si tú le dices tú dices que a la maris lópez es una cínica porque supuestamente se hizo la variática o cualquier otra operación entonces tú también eres un cínico porque siendo lo que eres supuestamente lo que dicen los demás lo que dijo también daniel bizoño cuando te dijo mal bruja mal cogida le estás mitiendo al público vendiéndote como heterosexual allí cuál es tu problema querido compórtate anda deja de ser cínico y mentiroso y dile a todo el mundo supuestamente que te suda el asterisco y de esa manera vas a ser sincero con todo el público supuestamente a damaris lópez no mentió hace cinco meses tú nos has mentido hace más de muchos años entonces inconsecuente aunque sea di lo que se ve no se pregunta y vas a terminar como juan gabriel oh my god claro que sí no ella le comenzaron a llenar una serie de pretextos a la a la otra y le comenzaron a decir pues hermosa no hay que practicar entre comadres esto es lo otro lo que ya sabemos que siempre dicen ellos comadrita compadrito y todo el rollo no pero si a damaris lópez en algún momento le dijeron pues piernas de chancho de puerco que tragas todas las hamburguesas bebidas y por haber que para comido sin cesar y un montón de cosas más ya pues no son no son este cómo se puede decir no dice que no son un lavadero que no le lavan las mentiras a otros entonces reaccionen y digan las cosas claras angélica palacios también con el caso de frida y también díganle las cosas directas a la chancholina y no traten de venderle al público gato por liebre diciendo que es una mujer que realmente es digna y representante de las demás porque no lo es son un cero a la izquierda todos estos que están aquí dentro de este programa inconsecuentes totales por supuesto cuál es el pacto no lo sé según lo que dicen que ella despotricaba del programa de de suelta la sopa hablando una serie de cosas pero en fin ustedes saquen sus propias conclusiones la mediocridad está allí presente lo han demostrado con hechos yo no me siento aquí como loco a hablar cosas que no son ciertas es desmenuzado cada cosa y cada cosa está bien fundamentada por lo tanto mi nombre es odolfo del prado y yo soy el hijo del rey que te parece a cambiando el tono de la música pero también de la información vamos a comenzar a mandar saludos rapidito no más pero creo que me excedió en los saludos así que no vamos vamos a mandarle saludos al público de una manera rápida nada más para cortar este episodio quiero comenzar a mandarle saludos a este público maravilloso que está dentro de esta plataforma con esta música que caracteriza a rodolfo del prado dentro de su programación por supuesto y decirles muchísimas gracias por verme por apoyarme le mando un saludo a todas mis fans y a todas mis seguidoras dentro del programa le mando un beso súper fraternal a todas las lombrices digitales y me despido diciéndoles que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz y que mi nombre es rodolfo del prado y yo soy por supuesto claro que sí le duela que le duela le arda a quien le arda el hijo del rey arriveder chicholín te quiero un beso y nos vemos chao chao